un saludo damas y caballeros que siguen este canal de youtube llamado alexander marroquín como quien habla por supuesto un saludo a las estudiantes y los estudiantes de portafolio de la unipanamericana tanto en presencial como en virtual este vídeo ha dirigido a ellos y a ellas y pues tiene que ver un poquito con el tema que nos compete que es diseño visual diseño gráfico como sea y pues nada un ejemplo que he venido esgrimiendo esgrimiendo pues digamos que trayendo a colación en clase es el huevo kinder aquí en el sitio web oficial encontramos algo en la historia de ese huevito kinder todos ustedes saben creo yo no o sea mi idea de pronto era mostrarles en el vídeo esto que llaman no sé esos vídeos que hacen que destapando o desencajando como sea que le llamen unboxing un huevo kinder pero están como caritos entonces menos mal este internet pero pues espero que todos ustedes estén una mejor situación económica que la mía como para haber disfrutado alguna vez de esto tan chévere que incluso hay copias por en el mercado supongo que son copias me imagino que la idea original es de ellos no sé hasta ya no he indagado pero pues tiene que ver con los huevos de pascua y toda esa cuestión que digamos son costumbres foráneas que según dice por acá lo que quisieron hacer fue o aprovecharon que funcionó también y pues para que no sólo fueran pascua pues ahora a cualquier día del año la persona de la edad que sea porque pues yo soy feliz con los juguetitos que sale acá o no se pone muy triste cuando sale algo que no es del gusto personal o como sea o no regala el huevito pues y se da cuenta que la persona que lo que lo va a disfrutar obtiene un juguete muy bacano y pues uno dice maldita sea porque no le compré más bien un par de medias o alguna vaina así no sé entonces esta cápsula que eventualmente muchas veces se ha utilizado para otras cosas que se yo también uno la convierte en un juguete a ratos creo yo que quien diseña los juguetes que aparecen pongámosle aquí también juguetes huevo kinder saben que mucho coleccionista que me imagino que tendrá todo lo que ha salido por ahí me imagino que el grupo encargado del diseño de o el consorcio lo que sea los que se encargan de hacer estos juguetitos deberán tener en cuenta las dimensiones ops ya vamos por acá las dimensiones pues de esta cápsula es decir se diseña de acuerdo a este espacio y no se diseñó el contenido de acuerdo al juguete no esto porque pues porque estamos a puertas de una entrega final de una exposición final y pues los chicos de presencial lo que están haciendo es digamos que que pensando en un portafolio que se que se va a exponer en exteriores sí y que cuenta de varios ítems no en donde pues yo les digo bueno trabajenlo en duetos o sea dos personas esto es una persona y de paso pues tendrían mayor facilidad en el montaje y resultó que en una entrega previa al trabajo pues todos me llevaron como una feria de mobiliario no cajas y simplemente bueno si no son cajas una sobre otra son entonces un mueble en algún lado era un mueble así como con círculos y madera y una vaina súper difícil creo yo de armar y de y de transportar y que eventualmente también va a generar unos costos que de pronto van a ser tirados a la basura luego de las tres horas dos horas de exposición porque pues no sé si tendrán un espacio en la casa para meter eso de pronto pues más adelante en la casa y van a poner un florero esto es una florecita o van a forrar esto con tapete para que el gato tenga un espacio en donde jugar esto es un gato no sé o ahorita en diciembre entonces ponen un muñeco de nieve no porque pues acá hay estaciones cierto en esta modo estoy hablando desde colombia para quienes eventualmente están un poco descontextualizados sobre mi ubicación geográfica no pero pues cuando llega diciembre acá hay ciertos sectores de la sociedad incluso los los que están más abajo en la escalada social porque acá nos dividen en estratos los de aquí abajo incluso decoran sus casas con nieve y pues no sé cosas que eventualmente aquí solo se ven gracias al cambio climático tan drástico y ni siquiera ni nieve sino es una granizada y tremenda que cayó cuando fue ustedes pueden buscar colombianadas muñeco de nieve porque cayó granizo entonces nos creímos gringos en un momento en fin digamos que solo casi solo más bien un grupo uno de esos duetos casi que pensó ya en presentar esa maqueta digital porque realmente eso era una maqueta digital en donde ya estaban exhibidos eso era más o menos así ya tenían como parte de las imágenes que iban a ir de pronto aprovechando una pared o qué sé yo la historia es más larga y mucho más graciosa pero pues digamos que ya estaban teniendo en cuenta qué es lo que van a exponer o sea estaban creo yo espero que sí diseñando el espacio de acuerdo a lo que van a exponer no no lo contrario en este caso pues digamos que tenemos la posibilidad de diseñar de acuerdo a lo que vamos a hacer primero que es un portafolio porque si no entonces yo les hubiera dicho hagan un stand o un mueble o traigan unas cajas y después miremos qué podemos poner ahí encima realmente será lo contrario no ya tener nuestros elementos a veces pues en un caso de un portafolio impreso que puede tener la forma que sea que sé yo si el formato es libre esperando pues que en este caso si no no ocurra como ya hablamos de un formato libre un portafolio y alguien llegó llegó la semana pasada con un formato rarísimo que todos quedamos desconcertados por lo novedoso y es en un formato carta sí o sea wow uno dice pum cierto qué explosión de creatividad pasó en otra ocasión que en lugar de carta era un formato rarísimo extrañísimo tabloide sí o sea uno dice trabajen en un formato libre el que ustedes quieran el que se les ocurra tabloide y carta vaya creatividad entonces eso creo yo que muchas veces estás sesgados por la máquina por esta máquina con la que yo estoy trabajando acá o la máquina con la que trabaja usted o tú como quieras para que no te sientas que te estoy hablando de una manera muy tosca si no te estoy tutiando en fin creo yo que es eso no porque ustedes crean un documento y entonces en esta aplicación o en cualquier otra en la que sea nos van a aparecer unos perfiles ¿verdad? y muchas veces no vamos a salir de esos perfiles simplemente seleccionamos uno y ya no se nos ocurre que eventualmente podemos romper esos esquemas aquí también si le decimos nuevo documento tenemos unos perfiles y entonces uno encuentra por ejemplo cuando le dicen imprimir y vamos a seleccionar tabloide miren miren ay que novedad y ni siquiera tenemos la osadía de girar esto 90 grados entonces eso pues resulta muy triste para quien habla sí porque pues realmente para mí es solo una muestra que es la máquina la que está gobernando y no puede ser la máquina orgánica sí la más la máquina más sorprendente de toda la naturaleza ¿no? que es nuestro cerebro pues digamos uno dice pues ¿qué pasó ahí? digo yo ¿no? estamos dejando todo este aparato y está bien pero es una herramienta y acá pues ustedes habrán visto infinidad de formas infinidad de figuras ¿no? no sé de pronto sale un carrito pero ese carrito puede tener hijo de mil variantes lo mismo los personajes y no sé no sé no sé pero todo enfocado digamos a ese tamaño ¿sí? que permite la cápsula del huevo kinder lo otro también es las instrucciones ¿no? no me voy a poner a buscarlas acá pero ustedes saben que eso trae unas instrucciones y yo les he dicho en clase por eso me gusta pues digamos esta parte este voy a exponer esto como ejemplo porque esos instructivos vamos a ver si aquí aparece instrucciones juguetes huevo kinder ah sí mira ahí está es un ejemplo de diseño tremendísimo ¿no? o sea por una cara pues trae esas cuestiones ya legales me supongo yo sí porque vienen diferentes idiomas y como que oiga no le va a dar esto a pelados muy chiquitines porque se van a matar si se tragan el personaje ¿no? lo que se come es el huevo y el de chocolate y no esto ¿sí? no sobra aclarar y acá pues digamos un ejemplo de infografía y es una receta de cómo armar el personaje, el muñequito o lo que sea sin textos porque pues esto va para todo el mundo ¿no? esto yo creo que por ahí en Cucamonga en este momento era alguien comiendo un huevo kinder ¿no? con un brazo y un misionero y todos estos siempre traen ese instructivo o sea nadie se pone como a veces no ustedes sino en otro universo otros estudiantes le echan el pato al profesor por ejemplo usted lo está mal interpretando dicen otros ¿no? pues no me dejan ninguna indicación así me pasaba con un video que estaba una clase que estaba más bien impartiendo ayer entonces pues un chico en su portafolio digital un Behance pues deja un logo que tiene errores de ortografía ¿sí? un logo símbolo más bien un logotipo sí con errores de ortografía y yo le digo venga pues ¿cómo va a exponer eso en su trabajo? pues bueno igual es el portafolio de cada uno y cada uno de ustedes ¿no? pero recuerden eso fue en otra dimensión fue en otra dimensión es que a veces tengo como viajes interdimensionales no fue acá no, ninguno de ustedes y él lo que responde es esa imagen no la hice yo esa imagen no la hice yo me la dieron ellos que finalmente no entendí porque le está mostrando pues trabajos o imágenes de otras personas y no está dando el crédito y peor aún está mostrando trabajos de otras personas que están mal hechos y no les ha dicho a ellos oiga arreglen una vaina porque le falta una tilde ¿sí? y ustedes dirán pero pues que no hay que poner tildes porque es mayúscula sí, sí hay que poner tildes tenemos una libertad en donde eventualmente esa tilde puede generar una molestia un ruido o alguna nota así pero pues en la misma imagen había dos palabras que tenían tildes y estaban en altas y una que no tenía las tilde la tilde pues entonces uno dice al fin que sí o no pero bueno ahí se le dice a la otra persona en arreglen y eso está muy mal está terrible qué vergüenza y eso está genial me va a comprar cinco mil huevos que en ver a ver si me sale un jueguito de fútbol me tengo el tapa o algo así en altas bueno en fin eso está genial entonces pues si tú lo pones en tu portafolio pues me estás diciendo que es tuyo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en fin bueno la idea es que ya que tenemos nuestro portafolio pues pensemos en diseñar para ese portafolio ahorita iba a hacer una búsqueda porque pues hicimos un cambio y pues uno de pronto dice acá soporte para tableta tablet en cartón me faltó la tilde de cartón pero pues soporte para tablets en cartón bendito sea el jefe de jefes que bien que si aparece algo ahí hasta videos y que se yo entonces ya les hice la tarea prácticamente ya les hice la tarea eso buscando se encuentra prácticamente ahí ya encuentran en fin si se puede si ya ustedes verán pues si es cartón o que se yo yo estoy pensando en materiales pues que sean económicos que se puedan transportar sin problema si o sea digamos que eso se trata también de diseñar esa exposición verdad o sea no es llegar y colgar cosas ahí un mercado de pulgas o pegar cosas ahí ya sino diseñarla y bueno pues acá estoy viendo que hay maquetas y cosas así entonces yo creo que si se puede y ya porque cambiamos precisamente dado que es lo que tuvimos de exposición incluso pues unos compañeros se dieron el gusto de descargar una imagen por ahí yo no sé dónde que se nota que ni quieres acá Colombia sino una bodega gigante y un regro de casa ahí encima y ya mí esto es lo que vamos a presentar o sea hagan de cuenta como si me hubieran traído una foto de un transbordador espacial y de allá de Cabo Cañaveral y entonces me dicen mire profe esto es lo que vamos a traer yo qué demonios tiene que ver Cabo Cañaveral con nuestra exposición para mí es lo mismo o sea no me mostraron nada nada mejor dicho pero eso fue en otro universo no fue con no es con estudiantes acá de esta realidad de este plano en donde existe YouTube así que por favor pues pensamos primero en para qué estamos diseñando y estamos diseñando para mostrar unos trabajos que tenemos que tener primero claro qué trabajos vamos a mostrar vamos a exponer y sobre eso entonces ahí sí ya uno dice listo acá pues ya definieron imagínense que saliera un huevo ya no forma de huevo sino unas veces huevo de avistruz otras de canario qué sé yo para poder ajustar de acuerdo al juguete imagínense cómo se suben los costos ahí entonces sobre sobre la capsulita es que se piensa ese diseño incluso que trae insisto stickers que trae el instructivo etcétera 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 historia de kinder chévere esto también este sitio me pareció interesante porque ustedes pueden ver aquí también digamos en una parte que ya me perdí habla del porqué de las porciones pequeñas tiene un porqué no es así porque nos gusta que sea pequeño y caro no tienen porqué tienen que ver con cuestiones de salud y o sea uno de papá dice ya es bien está bien o sea está diseñado está pensado verdad no o sea el proceso de esta barrita no es el el señor chocolatero fabricándola no previo a eso pues porque podía ser de cualquier forma previo a eso hay un diseño que puede estar digamos que ser muy arbitrario también surgir de cuestiones accidentales en donde sin querer queriendo como por ejemplo la coca cola ustedes saben se resulta algo muy chévere o sea fue un accidente y usualmente viene siendo así no esas cosas que son accidentales y que muchas veces uno como que encha el madrazo y dice oiga que bacano si si o no una alegría viene una tristeza en fin y digamos que con eso pues también paso a esta parte en donde cuando les digo yo quiero pues que también me hablen del proceso por favor háblenme del proceso de ese trabajo ya les había mostrado ya les había hablado de un libro vamos a abrirlo por acá de un señor Austin Cleon que se llama como como mostrar tu trabajo ya me olvidé el nombre ya que abra acá ya lo vemos entonces yo pues de aquí diseño el logotipo en Illustrator porque que está ocurriendo mis estudiantes cuando les hablo cuando les pido que me muestren que nos muestren el proceso de creación de creación se están remitiendo a un tutorial aquí está como aprende a promocionar tu trabajo el señor se llama Austin Cleon bien y pues si es así eso también lo explicaba ayer en otra clase también virtual Austin Cleon como promocionar tu trabajo y aquí hay una parte en donde me parece súper bacano que el tema de mostrar el proceso o sea de dejar de dejar digamos eso es chévere los títulos el gabinete de curiosidades démoslo por acá de pronto entonces comparte algo pequeño cada día mira aquí está mejor dicho el índice que es digamos que una algo que uno debe revisar creo yo cuando va a comprar un libro o algo por el estilo que tiene que ver con un tema que no le interesa supongo yo que ustedes miran también los las tablas de contenido los índices como sea no me va a favor no me va a operar no hace falta ese bien y piensa en el proceso no en el producto y pues aquí estamos hablando de diseño si y el diseño es un proceso no un producto verdad el huevo kinder entonces ustedes lo ven solo como eso una bobada llegar a eso nada más verdad sencillo si no tiene que haber algo tiene que haber un trasfondo tiene que existir y de hecho lo hay enseñar lo que uno sabe contar buenas historias contar historias verdad y como yo les había dicho bueno puede que por ejemplo uno dice si yo muestro esto así de sencillo ya eso fue todo no como cuando salen con hagan de cuenta que 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 si en algún momento han tenido la suerte no esperan no hacer llorar a nadie de haber tenido pues de haberse enamorado o haber salido con una persona que les haya movido los intestinos y toda esa cuestión si espero que alguien si porque pasa ahí como en los simpson cuando el que esté enamorado va hacia la casa hoy y se queda uno ahí llorando en la planta nuclear no que no no el si en fin yo muestro esto y de pronto dice está bien está horrible que se yo pero sería más chévere que les contara la historia el por qué no lo va a hacer ahorita si pero entonces esto tampoco se remite a que porque si porque si entonces yo y Jami es así de sencillo yo necesito la elipse bla 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 esto se convertiría en un instructivo entonces la elipse que hace yo con la elipse de pronto utilizo acá un panel que se llama apariencia pero primero le va a ampliar acá el contorno y luego le va a poner un color de relleno y le va a cambiar también el color de contorno y le va a poner otro por acá y luego le va a poner otro contorno y se convierte en un instructivo o sea ya entonces digamos yo podría decirles listo les voy a hacer una clase para ahorrarles todo lo que o sea mejor dicho van a decir por qué me he gastado tanta plata en tantos semestres de diseño si miren o sea para hacer un logo aquí les hago el instructivo vamos a hacer esto entonces voy a quitarle acá el contorno le va a poner aquí un borde redondeado eventualmente voy a voy a que voy a sacarle una copia por qué no voy a hacer otro tecla M para el rectángulo y aquí está el otro y a este le voy a poner otro color simplemente como para tener esa guía un segundito aquí está ahora sí pongámosle un color X para invertir relleno por contorno voy a seleccionar los dos les voy a decir aquí que estén centraditos bien chévere entonces luego digamos que voy a utilizar la herramienta busca trazos voy a cortar al de abajo con el de arriba y luego se me ocurre entonces que se yo voy a utilizar también esta herramienta de rectángulo por qué no y luego voy a utilizar esta herramienta de distorsión muchas gracias sí señor posición libre está muy chévere esto entonces luego voy a hacer así y después voy a utilizar esta herramienta y voy a hacer un dos tres para acá por acá y luego voy a hacer lo mismo por aquí así digamos que así estoy haciendo una antenita sí por ejemplo cierto o sea una elipse entonces aquí tiene una antenita y luego voy a seleccionar esto y lo voy a decir ctrl g está está agrupado luego ctrl c ctrl f pegar encima tecla o para rotar arrastre con la tecla shift para que fuera totalmente simétrico y entonces digamos que voy a poner esto acá y entonces ctrl g para agrupar selecciono todo dejo centrado y entonces no sé se me ocurre que eventualmente aquí voy a poner otro rectángulo sí a manera pues ya se están dando cuenta pues un televisor alguna vaina de esas o qué sé yo y eventualmente pues voy a ponerle aquí otro una barrita de botones póngale cierto una barrita de botones y miren lo bonito que está quedando ctrl c ctrl f entonces viene esto así ups viene esto para acá y luego me va a llevar este así más pequeñito y luego voy a seleccionar este y tecla w un clic aquí un clic acá y tecla enter y voy a decirle acá tecla w es fusión pasos especificados pongámosle 4 y entonces ahí tengo no pongámosle un poquito más pongámosle unos 6 y esto listo ya hicieron un logo excelente ya son diseñadoras y diseñadores gracias a mí miren no les estoy cobrando nada solo tienen que suscribirse a mi canal darle un like si ni siquiera ni siquiera lo tienen que hacer control g ahí ya está y listo y hicimos un logo que ah bueno le podemos cambiar el color porque si ese color no nos gustó entonces no sé que podría connotar este color que estoy poniéndole esta vaina o que podría significar pero simplemente se me hace se me hace lindo me gusta y entonces eso hace que 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 el resultado ah bueno vamos a quitarle acá los contornos o que se yo bueno digamos que ahí ya ops le pegué acá el micrófono perdón ahí va más o menos el tema me supongo yo que vamos a agrupar esto un momentico control shift g a ver si me permite cambiarle los colores de contorno a esto ahora sí listo y voy a seleccionar esta fusión voy a quitarle a este de acá y a este de acá también ese contorno que se me había colado por ahí y creo que entonces podríamos utilizar un color no sé el que fue el que sea porque esto puede ser para cualquier cosa simplemente estoy mostrando un proceso ya puede ser esto qué sé yo no sé un almacén de televisores viejos o un marciano o alguna vez lo que sea no importa eso vendría siendo como ya les he hablado en repetidas ocasiones algo como una tienda de stock logos en donde usted simplemente entre y compra el logo que le guste ya espero que ustedes como diseñadores no entren ahí a piratear sí y ya sí no sé por qué el color es que me gustó me pareció lindo entonces pues lo compré no hay ningún diseñador que le diga no 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 esto a usted no le sirve porque no es lo que usted desea mostrar y cómo sabemos qué desea usted mostrar porque hemos hablado porque nos hemos sentado a tomar un café o por lo menos a hacer una visita en Skype lo que sea o por chat o por teléfono y hemos definido qué es lo que usted requiere qué es lo que su negocio su marca lo que sea requiere sí no es que tú vas a comprar ropa eso me gustó no no cierto que no no le queda bien a todo el mundo es distinto si hay un asesor un diseñador de modas o qué sé yo le dicen no venga a usted no le favorece tal color o no le favorece ese cuello tan alto o no le favorece tan ajustado acá este lado qué sé yo ya es muy diferente ¿verdad? entonces aquí puse diseño logo ustedes se pueden ir a chequear por ejemplo acá este acá no ustedes me dirán si pronto acá explican qué es el que aparece acá no sé ustedes me dirán luego si aquí explican qué es un logotipo qué es un isólogo qué es un logosímbolo qué es esa vaina acá simplemente muestran cómo hacer algo y como le dice un estudiante una chica esto yo lo puedo haber hecho con papel recortado entonces cuando muestro el proceso de creación ¿qué hago? me muestro a mí en un video me hago el video recortando con tijeras bisturí lo que sea y pegando lo puedo haber hecho con acuarela ¿sí? pues de pronto así no tan perfecto pero lo puedo haber hecho eventualmente o con ecolín o con vinilo ¿verdad? o con esfero lápiz estilógrafo como quieran y entonces ¿cuál es el proceso? me muestro haciendo un speed video o lo que sea de este guapo docente de este guapo personaje pues haciendo el dibujo el recorte ¿no? ¿cierto? eso es la herramienta digamos que es parte de ese hacer parte pero la creación es diferente o sea aquí yo no podría ya decir ah es que listo esto es una empresa que se encarga de la reparación de equipos viejos o de la compra y venta de accesorios de televisión y video o que sea viejos así inventemos ahora unos bocetos y entonces saco aquí el pincel o el lápiz o lo que sea y digo vamos a inventarnos unos bocetos entonces voy a hacer esto así y este así y entonces después hago este así y este así y le hago aquí así y entonces así y me invento eso y luego digo voy a inventarme ahora una retícula voy a inventarme ahora una retícula ¿cierto? y antes de los bocetos me invento que hay un porqué que hay unas preguntas que bla 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 que yo he ido contestando ta 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 no ahí ya me diseño esta vaina simplemente lo hizo alguien muy bacano muy bacano lo que hace acá el compañero eventualmente muy bacanos todos los que pueden haber por acá que hice tutorial de ilustración digital y tutoriales de todos ven aquí tengo tutorial de cirugía por ejemplo ¿sí? entonces ¿para qué ir al médico? ¿para qué? si necesitan una cirugía miren hay tutoriales de cirugía yo no voy a abrir esto no voy a llegar tan abajo como para abrir esa vaina que aquí hice cirugía capilar en casa o sea imagínense usted haciéndose una cirugía y les aseguro que hay un reguero de vainas o sea internet ¿no? y más de un incauto ¿sí? llegará a pensar que con 7 minutos 16 segundos ya es experto diseñador ilustrador acá por ejemplo nos dicen uh ilustración uh a Wix por ejemplo hablando de Wix de web la ya no le damos pauta Wix todos lo conocen ya 8 minutos 49 bueno digamos que 8 minutos y ahí está ¿no? así de sencillo o sea surgió porque sí wow genial mire con brillitos y con toda esa vaina esto simplemente es una instrucción una instrucción muy bacana por la gente que lo hace o sea no me va a dar palo yo porque pues yo también hago tutoriales aquí fíjense que eventualmente es ellos que hablan del uso de la proporción áurea o del número áureo de este de esta radiación áurea de esta espiral áurea pero pues realmente no sé si si ya expliquen de dónde viene eso les digan a los que ven de dónde viene eso porque sigue siendo de pronto simplemente una maqueta y ya pues tú lo haces sin saber por qué si o sea viene siendo un asunto creo yo también muy accidental ¿verdad? pero pues si ustedes creen que el oficio del diseñador visual diseñador gráfico se remite simplemente a prender un computador y al uso a la destreza en el manejo de una herramienta yo creo que no esa destreza se puede incluso con el tiempo con el tiempo esa destreza fíjense que hay unos que son más interesantes me parece a mí porque por lo menos muestran la construcción según estoy viendo ahí en el previo en la miniatura pero les decía esa destreza se puede pulir en los días en los meses en los años pero ya la creación la fase realmente la gestación el inception pues de ese proceso de diseño no eso ya se supone que para eso es a los que vamos a la universidad ¿no? noten que no necesitamos claro chévere cuando tengo una persona ahí al lado que nos está acompañando en el proceso de aprendizaje de una herramienta ¿no? fíjense que aquí también tenemos otros complementos de otros cursos por ejemplo que esto es de fotografía son a 5 que eventualmente lo conocen no estoy haciendo pauta no estoy haciendo pauta pero pues no sé si tú ya eres cirujano con ver un video de 20 no los voy a abrir ya ustedes verán si se ponen a ver esa vaina ¿sí? no sé si ya son cirujanos con ver un video de esos y con hacer la prueba si la quieren hacer háganla sobre ustedes mismos en fin saber hacer también tiene que ver mucho con eso del tema de los ciclos propedéuticos el saber hacer ¿no? pero no creo que hace falta el saber crear o saber por qué se hace se supone que con esto pues es para que la persona mientras va practicando va aprendiendo y va generando saberes conocimientos pero muchas veces eso se queda simplemente en eso en la instrucción en que si no hay alguien que me esté diciendo ah mira esto es con Inkscape genial es una alternativa a Illustrator también una aplicación para creación y edición de vectores esto está chévere ahí por ese lado Inkscape además de gratuita ¿verdad? eso está bacano por lo menos ¿no? porque todos se queda muchas veces en que el estudiante se remite a hacer lo que le dicen que haga y yo lo que trato de hacer y he tratado es que el estudiante haga lo que ha propuesto hacer obviamente con algunos baches obstáculos o cositas que uno les pone ahí pues como para hacer el asunto más divertido pero fíjense que si hay libros enfocados a saber crear ¿verdad? este me parece interesante además el costo está es del editorial de Magisterio acá en Colombia 33 mil pesos y pues según esta sinopsis va dirigido a profes eventualmente pues es Magisterio profes de escuelas colegios públicos puede que haya ejercicios chéveres ¿no? aquí hablando bueno de una parte así que un muchacho mire contemplar el mundo a través de un agujero hecho en una cartulina y porque no sé porque no se me iluminó antes el coco porque yo debía ver como le dije ayer a un compañero si hubiera sido más interesante que ese proyecto que están realizando ese proyecto están con el que quieren poner que espero sea la cereza del pastel del portafolio que llevan hasta el momento hubiera de hecho hubiera sido hecho totalmente a mano totalmente a mano sin estas máquinas que parece que nos vienen sesgando entonces ¿cómo diseñar web? pues mira ahí están en internet está todo hasta están hoy las cucarachas sí lo recomiendo bastante entonces en tantos videos si tú dices listo ya me dice diseñador o diseñadora web pues uno dice entonces ¿para qué voy a estudiar si todo está ahí en YouTube? o sea el diseño gráfico o el diseño visual está ahí en YouTube ¿para qué voy a la universidad? ¿para qué van a la universidad jóvenes y señoritas? ah profe es que en YouTube no me dan cartón en la universidad sí me dan un cartón bueno yo creo que si es solo para cuestión de aprender a usar máquinas y para el cartón bueno pues ya estoy hablando con la persona equivocada un accidente un momento dificultades técnicas sí ahí sí ya pues lamento que haya perdido tanto tiempo viendo este video pues no la persona con la que a la que le quiero hablar si usted simplemente va a estudiar porque la sociedad le ha impartido desde pelado que estudiar hace buenas personas y hace personas y con un cartón de universitario vas a lograr tus metas pues como que no que pues además está muy descontextualizado y sobre todo lo que es acá mi país Colombia ¿no? que es otra vaina ¿cierto? entonces por eso es que por el afán de conseguir el carnet el cartón perdón un estudiante mata por un 3 ¿no? un estudiante habla mal de un profesor porque necesita un 3 un estudiante pone en tela de juicio a un profesor que puede llevar no estoy hablando de mí no, no, no no, no es ninguna anécdota personal no piensen eso un estudiante puede poner en tela de juicio el portafolio las capacidades la experiencia de un docente que lleva una década trabajando en ese oficio simplemente porque no obtuvo el 3 no, no y no estoy hablando de mí eso no pasa en este plano eso es en otro universo como les digo me enteré en otro viaje interdimensional me enteré que allá pasaba eso entonces el estudiante o la estudiante hace lo que sea por lograr ese 3 simplemente porque necesita un cartón para conseguir un trabajo en el que va a estar 8 o 10 horas al día y eventualmente sábados y domingos clavados llenándose de estrés y simplemente pensando el momento en que va a salir de ese sitio para llegar a su casa y pelearse con su familia o simplemente dormir o ver televisión ver realities qué sé yo y listo estamos realizados el domingo salimos al parque dar una vuelta principios de universales del diseño editorial Blume aquí ustedes como pueden notar pues tengo aquí una previsualización y les dicen entonces aquí dice que 125 principios no si son como 125 bueno no 125 maneras es un libro interesante ustedes pueden ver acá insisto el contenido también entonces se ve la regla del 80-20 accesibilidad y aquí una tabla de un índice entonces como instruir aquí quien habla pues tiene el libro en sus manos y pues trata y no solo hace libros sino otros libros que uno va viendo también porque la ideal es sacarse las cucarachas de la cabeza no ahoguí las cucarachas porque las cucarachas son muy chéveres o sea aquí sí ahoguí las cucarachas las vamos a dejar ahí eso sí ah pero sí McDonald's eso también sáquenselo de la cabeza entonces le bajamos acá el volumen a ver si mientras tanto carga no le hagamos pauta a McDonald's verdad van a la plaza y compren comidita saludable y no pues en fin ahora 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 ya le hicimos pauta huevo kinder en fin no no estamos haciendo pauta no me están dando plata ni nada de eso y decimos acá que ustedes pueden ver como incrementar el atractivo en diseño estética y obviamente este ya es un índice no unas referencias ahí cruzadas alineación en el área efecto de explosión es decir esto lo aprendes en un tutorial de youtube muéstranmelo por favor si en un tutorial que les digan no sé ni los trader esto se lo aprenden ahí no este tipo de cosas la universidad este tipo de cosas en la universidad de pronto si obviamente hay tips de color hay muchísimos en internet hasta en facebook muestran memes el color como es tu personalidad de acuerdo a tu color todas esas cosas tan interesantes creo yo que este tipo de cosas este bloque que es lo que más deberíamos pedir en la universidad por supuesto claro la tecnología genial genial me encanta me encanta me encanta digamos ver que por ejemplo ahorita recordé Inkscape y me doy cuenta que hay gente que eventualmente muestra un proceso mucho más profesional y eso no se remite simplemente a a mostrar unas herramientas y obviamente yo también aprendo acá porque insisto a mí también me gusta esta parte tecnológica pero a mí me gusta que quede claro que esto no es así simplemente porque tengo una agudeza visual que digamos que tengo cierta destreza visual no viene de un porqué o sea un diseño de un logo como dice acá tiene que ser o sea no es para mí como el diseñador se supone que yo se lo hago a otra persona y esa persona pues pronto su color favorito es el verde y termina siendo un color opuesto el rojo y esa persona va a decir no pero sí mi color favorito es el verde pero que ve el rojo aunque pues obviamente sabemos que en el campo de acción los señores clientes solo por el hecho de que creen que se peinan bien o se ponen ropa combinan saben combinar la ropa ya se sienten diseñadores entonces te dicen a ti hágalo de tal forma pues a ese cliente que es torpe que es bruto que sí pues póngale el color que quiere y no sufrá el problema es de ese cliente usted lo solicitó así señor señora si le funciona bien si no no yo le hice cierta propuesta usted no la quiso ¿verdad? a pesar de que me decía tú eres el creativo tú eres el innovador sí pero haz todo lo que yo diga se le hace y ya a veces o cierto se va a dar con clientes inteligentes que dicen sí hermano cierto si yo quisiera hacerme la cirugía pues me meto a youtube me hago la cirugía pero entonces no más bien por eso fui donde el neurocirujano porque pues yo no soy neurocirujano entonces por eso necesito la ayuda de otro profesional de un profesional o qué sé yo ¿no? entonces aquí tenía sabotage avatage yo escuché un disco de sabotage hoy metalero escuché un disco en irvana ya sé de rock es para mí la misma vaina o sea escuché hay un grupo no sé está bien no está mal ni quiera sé qué tipo de música es qué me hace el rockero a mí sí o qué me hace de pronto un cinéfilo o qué me hace un buen lector o qué me hace un buen escritor sí os aseguro que hay tips hay quizzes así en revista para que escribas bien para que 10 tips para que hagas buenas fotos y muchas veces sirven por supuesto que no hay que ver de todo por supuesto que sí perdón hay que ver pero tips para que seas mejor persona no es buena persona porque sigue un quiz un test perdón no sé entonces aquí pues digamos que tengo esto también a la mano porque iba a mostrar acá y ya para cerrar creo que uno de esos más que suficiente tengo acá por ejemplo este trabajo que tiene que ver con el video que hice hace un tiempo para unos amigazos de una banda que se llama Roundup Ultra Death Metal Crankor sí buena música y bueno esto no fue simplemente como también voy a mostrar el proceso de creación de este video y entonces me muestro a mí hago haciendo dibujitos y todas estas vainas que aparecen acá no acá pues digamos que tengo parte de un storyboard pero no me metí tanto como a explicar en qué está basado y qué cuestión ya no fue como tan explícito creo que sí vendría bien que le metiera un poquito de texto acá explicando de dónde viene el video ahora que caigo en cuenta y está bien está uno construyendo su portafolio a diario pero las letras del video están basadas esta es llamada Clause Vision están basadas en un texto sí tiene mucho que ver con un texto con una novela 1984 de George Orwell 1984 ahí está y pues obviamente tuve que leerla porque era eso que mi amigo el vocalista de la banda me contara cómo era la novela porque ya la había leído obviamente escribió las líricas entonces que era que él me contara ya iba a estar un punto en donde el alcohol no me iba a dejar recordar nada entonces yo dije no pues de aquí a que me cuenten nos da cirrosis entonces yo dije pues la voy a leer y me hizo un favor el hijo de madre yo no la había leído no había leído a George Orwell y me hizo un favor porque de ahí pasé a rebelión en la granja me hizo un favor el hijo de madre obviamente pues esto no es apto para esto es mamertería ¿no? se dirán mamerto eso es mamertos eso es mamertos sobre todo esos amantes de un presidente de corta estatura que bueno no es presidente ya pero algunos todavía le dicen presidente y otros gritan que ha sido el mejor presidente del universo para ellos sería mamertería pero es una historia genial o sea me hicieron un favor como les digo y entonces desde acá yo también obtuve inspiración para llegar a esto que si quieren ver pues ahí están invitados Alexander Marroquin en Behance y esto se llama Clowns Vision pero ahí sería más ahí hablamos más del proceso de creación y de todas maneras hay un video ¿no? acá pues tenemos una introducción y aparece mi amigo y todo ese asunto ta 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 y aquí si hablamos un poco más del tema pero pues ya viéndolo bien si sería bueno ponerle un poquito acá en 1984 que se yo pero pues hicimos una introducción en donde se contextualiza mejor a la persona que quiera ver esto ¿no? así que creo que eso es todo por ahí no sé ah bueno ya tenía de pronto ya para cerrar algo que les había mostrado y eran bocetos y tenemos libros de bocetos por ejemplo de este acá es genial ¿no? esos son solo bocetitos noten o sea uno digamos viendo el proceso de creación de este personaje la estructura o sea ¿cómo podría llegar a refutar? claro si puede pasar que ese proceso no funcionó que se yo se ha hecho muy bien y de todas maneras no funciona de todo pasa ¿no? pero pues hacer cómics no es simplemente llegar y llenar páginas con personajes dándose en la jeta y hablando no sé qué páginas y ya fin no hay un proceso hay un trabajo arduo detrás de eso por eso se dan el lujo y eso no es solo de ahorita se dan el lujo de sacar libros si ups pues aquí a nuestro amigo se dan el lujo de sacar libros completos con solo bocetos ¿no? Alex Rosa acá también quien ya les había hablado se dan ese lujo si y es porque pues porque digamos lo que también uno está haciendo con ese proceso de bocetación es construir un portafolio más grande si demostrar que realmente ese producto final que por supuesto es importante si tiene un trasfondo o sea ese producto final no está ahí simplemente porque sí si no es una cuestión ahí como que arbitraria surgió así simplemente porque yo prendí el computador habría ilustrador y dice ya ahí está el logo no ahí digamos que está el proceso de diseño hay primero una incepción una idea o qué sé yo hay un porqué hay una pregunta que hay que solucionar hay un problema que hay que solucionar en fin gracias a quienes se dieron el digamos que 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 el sacrificio de ver este extenso esperaba no hacerlo tan extenso video pero pues quería como llevar al punto esa tener en cuenta esa conversación o que lo pusieran ustedes en tela de juego que que es el oficio nuestro de diseñadores y pues espero seguir haciendo uno que otro video así que me surgió sí pero si es bueno porque no creo que 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 lleguemos a ser diseñadores simplemente viendo un tutorial sí claro pues ustedes dicen pero pues hay gente que aprendió música de manera empírica claro que sí pero de seguro ha tenido que estudiar la teoría o sea ha aprendido sí porque pues bueno pues no sé si si tú solo haciendo covers o sea viendo las tablaturas de Jimi Hendrix las tablaturas de Joe Satriani de Paco y Lucía de Aldimeola no sé sí de cualquiera o transcripciones de Mozart de Bach de Beethoven como quieran no sé si con eso ya creo que tiene que llegar el punto en donde usted lo pueda crear sí en donde usted sepa crearlo o sea que ya no está copiando sino lo está creando creo que allá debe llegar el asunto entonces ahora sí me despido mi nombre es Alexander Marroquín muchas gracias por ver esta vaina tan larga los saludo y las saludo desde Colombia cualquier cosita saben que me pueden contactar en las redes sociales le dan like al video lo comparten si creen que hay alguien que se pueda mamar este tarro tan extenso en fin que estén muy bien amén